Mucha preocupación, estamos acá en los tribunales civiles y comerciales pidiendo una audiencia con el juzgado que está interviniendo en el desalojo del edificio de la calle Díaz Vélez 3.417. Estamos solicitando una audiencia y pidiendo la postergación de este lanzamiento, de este desalojo que deja sin techo a un grupo numeroso de familias, con chicos, con personas afectadas por discapacidades. La verdad que necesitamos más tiempo para encontrar una salida que pueda dar cuenta del derecho a la vivienda de quienes más lo necesitan. Posiblemente no se reciban autoridades del juzgado, estamos dejando un escrito pidiendo la suspensión del desalojo y una audiencia entre las partes. Necesitamos que el juzgado genere una mediación donde las familias, la comisión de vivienda de la legislatura y, por supuesto, los dueños del inmueble podamos acordar una fecha en la que todos, bueno, en donde se respeten las necesidades que tenemos todos, todos los sectores involucrados. Hace 18 años que vivo en el hotel, nosotros entramos pagando, yo entré con un tema de salud por un hijo que tenía en terapia en el Garrahan, y bueno, ahí fui viviendo porque me quedé cerca del Garrahan y mi hijo sigue siendo atendido en el hospital. Nosotros no es que no nos queremos ir, no tenemos donde irnos. Hay 18 chicos que van a quedar en la calle, si el 11 hacen el desalojo. Tendré a encontrar algo para irnos, que no encontramos, ya te digo, porque tenemos chicos chicos. Ese es nuestro gran problema. No es la primera vez que acompañamos este tipo de cuestiones, lamentablemente. La situación habitacional en la ciudad es preocupante. No hay alguna instancia de contención de las familias que están con problemáticas habitacionales en la ciudad, por lo tanto venimos a apoyar desde la comuna esta presentación de pedido de postergación del desalojo para que hasta tanto se encuentre una solución de fondo y no haya familias y chicos en la calle, que es lo que no queremos. Una vivienda digna para todos es por lo que pedimos. Se debe a que hay una política habitacional deficiente por parte del gobierno de la ciudad, se debe a que hay cuestiones irresueltas, que no están resueltas, que son de fondo, que es una política inclusiva, que es una ley de alquileres, como para que los que no tienen, por ejemplo, garantías propietarias y demás puedan acceder a una vivienda digna, porque la mayoría de las familias que viven en las casas que están en situación de desalojo, en los edificios, son familias trabajadoras, son familias que se ganan su pan dignamente y por cómo están ciertas cosas no pueden acceder a un alquiler.